Bueno, ahora sí vamos a dialogar con Luis Dadomo, presidente de Metalfor. Bueno, Luis, un gusto charlar contigo. Bueno, un poquito para charlar el escenario en el cual están inmersos ustedes. La maquinaria en general es un año complicado para el sector en general. Pero, bueno, un poquito, ¿cómo están ustedes ahora? Bueno, buenas tardes a todos. Como dijiste vos, inmersos. Bueno, mira, como todo el mundo, ¿no? Estamos con un parate importante desde el 2014, profundizándose en el 2015. Y, bueno, no veo las cosas muy claras para adelante, ¿no? Lamentablemente, bueno, hubo... Los insumos para el productor en dólares han aumentado. Los granos mantienen sus precios y, evidentemente, dependemos del crédito del Banco Nación, que, si bien tiene una tasa accesible, no tenemos los créditos de la industria para las automotrices en los demás bancos. Y eso limita la venta. La verdad que es muy, muy frenado. Bueno, ¿y esto cómo lo están chapaleando ustedes, digamos, en el taller, con los muchachos? Digamos, ¿cómo lo van llevando? Es una situación muy compleja porque, bueno, hay 600 familias directas que nos conocemos todos y tenemos que compartir el colegio, la iglesia, el súper. Y, bueno, el día a día. Es muy complejo. Nosotros ahora sacamos, además de un modelo nuevo de cosechador axial con 35 pies de plataforma, un modelo de pulverizador automotriz, además de toda la línea de frutales y fertilizadoras, de 2.800 litros, 120 HP, a un precio muy, muy accesible de 999.800 más IVA. Son jugadas un esfuerzo sobrehumano que hacemos para poder llegar a ese precio y salir derecho y tratar de que el productor invierta y que tenga acceso a una pulverizadora de primer nivel a un bajo costo. Luis, ¿ustedes qué medidas avizoran, digamos, o deberían ponerse en práctica para flexibilizar o destrabar esta situación, digamos, más allá de la baja de los granos que pegó? No, pero como para compensar un poco, de por ahí es fácil, no hagan esto, hagan aquello, pero hay cosas casi de sentido común, digamos. ¿Hay posibilidades de mecanizar esto? Digamos, ¿qué ven ustedes? Lo primero que veo es que los candidatos a presidente, más allá de quién gane, deberían ya el lunes unificar 10 o 12 medidas claves que hagan que la Argentina se ponga en marcha, no la agroindustria, el campo solamente. Bueno, el diálogo, yo creo que es desmedida el enfrentamiento que tenemos los argentinos en las últimas décadas. Es increíble estar de afuera y ver en la forma que se agravia mutuamente y que se despotrica. Me parece que el diálogo y la unión, cerrar dietas, porque hay gente que no tiene nada y cada vez tiene menos, y hacer hincapié en la inseguridad, en la educación, en la salud, en el movernos naturalmente dentro del país como corresponde, no sacarnos tanta ventaja entre nosotros. O sea, vivimos permanentemente como pisándonos los unos a los otros. Y este es el problema. La Argentina que yo conocí, fabricábamos aviones, industrias Kaiser Argentina, hacíamos autos, el Torino, y ahora, bueno, están las exportaciones cerradas, estamos con una confrontación permanente innecesaria que nos quita las ganas de hacer. Si bien se han hecho cosas bien hechas, yo creo que falta muchísimo. Y si miro el país como está empapelado con afiches, pregunto si es necesario despilfarrar tanto dinero cuando hay tantas cosas por hacer. Y, bueno, la inseguridad, como te dije, créditos accesibles para invertir, para una casa, para una industria, para lo que sea. Y el que no lo haga, por supuesto, que pague las consecuencias, que vaya a la justicia y rinda cuenta. Bueno, Luis, muchas gracias por estos comentarios y tenemos atentos a las novedades. Gracias. Gracias a ustedes, los felicito por el programa. Y, bueno, el país es único, lo que tenemos que cambiar y acordar somos nosotros los que estamos adentro de él. Gracias. Gracias.